Hemos hablado del orden, de la simplicidad, de la síntesis y en muchos cursos, desde que empecé a hablar de composición y desde que empecé a estudiarla, lanzaba una pregunta a los espectadores que nunca fue contestada. Siempre, digamos que entre las conclusiones que sacábamos del curso cuando preguntaba era, voy a hacer fotos más simples, mis fotos son muy enrevesadas, yo quiero más simplicidad, en la simplicidad está el éxito de la imagen, cuanto menos, menos es más, y les preguntaba, muy bien, muy bien, entonces vas hacia el minimalismo, sí, 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 ¿cuántos vais a decir? Todos queremos ir a hacer minimalismo. Digo, y cuando lo consigáis, cuando lo consigáis expresaros con los mínimos elementos posibles, ¿qué hay después? ¿Cómo que qué hay después? Sí, una vez que consigues expresarte con un círculo y una línea, o con una textura, o con cualquier cosa, consigues impacto visual ya y el espectador se queda mirado con tu foto, ¿después qué hay? Pues nadie me contestaba. Y preguntaba aquí, preguntaba allá, venían pintores, y usted es pintor, sí, ¿qué? No, yo estoy ahora mismo en el pleno minimalismo, ¿y después qué hay? Yo no lo sé. Y no puede usted preguntarle a algún amigo a ver qué le dice, porque yo no tenía la respuesta, yo no la tenía, la encontré después, la encontré a lo mejor un año y medio después. Resulta que ese minimalismo extremo, que es expresarse con lo mínimo, es el punto de inicio. Es decir, si tú vas a empezar a estudiar composición, tienes que empezar con lo mínimo. Lo más difícil no es expresarse con lo mínimo, no. Lo más difícil es expresarse con muchas cosas. Cuando te entran 25 elementos en el encuadre, saber ordenarlos, saber distribuirlos y saber crear una imagen con orden, ahí está el mérito. Es decir, que esto que buscamos de estas cosas, esto es el origen, esto es como enseñaban a los pintores en las academias. Ahora vas a pintar un limón, y pintabas un limón. Pues no está bien posicionado este limón. Ahora, después repite el limón. Y a la cuarta, mira, ya sabe pintar el tío un elemento, ahora pinta dos. Y a lo mejor te pasabas un mes pintando dos cositas. Oye, pues mira, qué bien, ahora sí que lo has conseguido, ¿eh? Ahora pinta tres. Y acababas preparado para pintar 40 limones. Pero de principio, lo que hacemos con la cámara es una animalada. Esto de coger la cámara, salir a la calle con un angular, a fotografiar el coche, el árbol, el paseo, los niños y los barcos de fondo, esto es una animalada. Esto son una cantidad de elementos que a lo mejor un maestro al final consigue ordenar, pero es muy difícil que tú vayas a hacerla bien desde el principio. Porque son muchos factores a controlar. Y de ahí viene otra diapositiva que decía, el valor de angular es el más difícil. Es decir, utilizar un angular es muy difícil. Coger un teleobjetivo en 200 milímetros y hacer un árbol y hacer un edificio y hacer, pues bueno, estás aislando uno o dos elementos y más o menos puedes dominarlos. Pero coger un angular y hacer una foto agradable con muchos elementos es muy difícil. Y esto es lo que hacen los autores cuando se presentan al concurso. Cuando dudan, cogen la foto más abierta. Y si está razonablemente bien solucionada, va a tener más valor que la de extracción de un pequeño elemento a la distancia. Siempre. Este PowerPoint se basa en que, vale, ya conocemos elementos básicos, pero en una composición interactúan. Interactúan para formar frases más complejas. Ya son palabritas, pero hay que hacer la frase. Y esto es lo que determina el impacto visual de la imagen. ¿Dónde ponemos los elementos y qué tratamiento le damos? Quizá el elemento más importante es el tono. Es decir, cuando penséis en equilibrio, pensar en equilibrio tonal también. En cómo están distribuidos el patrón de claros y oscuros en la imagen. Ya hablamos que si el sujeto es el tono más claro, va a llamar doblemente la atención. Por estar en el primer plano, por ser el sujeto más, por tener el centro de interés y además por ser el tono más claro. Visualmente lo veremos enseguida. Fijaos que aquí la nitidez no aportaba nada extra. Todo el mundo sigue viendo lo mismo que se podía ver, pero a lo mejor tiene un valor más la imagen. El equilibrio, como decíamos, es fundamental en nuestra forma de ver y casi siempre valoramos bien y votamos bien las imágenes que han sido bien equilibradas. Una imagen desequilibrada no suele ser bien aceptada por el jurado o por el público cuando tiene que emitir un voto. Entonces, bueno, pues el equilibrio puede ser de muchos tipos, pero también afecta a los elementos. La distribución de elementos también crea equilibrio. Bueno, en este caso es un hallazgo casual, es decir, hemos ido improvisando y hemos llegado a una playa donde ha habido una arribazón de medusas. Esta se llama Beleya-Beleya, género y especie, y es una medusa viajera que tiene explosiones temporales y queda varada en la arena. Huele muy fuerte así como a calamar. Bueno, esto es lo que yo me encontré, pero no me gustaba. Es decir, decía, bueno, pues sí, vale. Pero bueno, aquí que nadie me ve, yo puedo coger una conchita de estas y ponerla en la foto, ¿no? No va a pasar nada, yo la cojo, la pongo. Mejor que hacerlo con Photoshop, ya que estoy aquí y lo puedo hacer. Pues he cogido dos conchitas. Y he creado un triángulo. Y si votáramos, pues yo creo que el noventa y tantos por cien votaría la segunda. Pero si queréis lo hacemos. ¿Por qué? Pues primero porque el recorrido visual es más completo, el encuadre es más cerrado. Segundo, porque hay más elementos. Es como si hubiera utilizado una angular sin utilizarlo. He metido más elementos y están bien posicionados. Y luego he creado una figura fuerte, que es el triángulo. Una figura básica. Y entonces, bueno, estos ejercicios son solamente para que no os conforméis con lo que encontráis. Si la telaraña tiene detrás cuatro matas que la afean, pues llévate un fondo y lo pones detrás y haces la foto. Y te llevas tu foto bien hecha de la telaraña a casa. Si falta no sé qué aquí, que el tronco aquel me viene de maravilla, pues entre dos cogéis el tronco, hacéis la foto, luego lo lleváis a su sitio y ya está hecha la foto. Es decir, aprender a ver un poquito más de lo que hay. Porque esas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia. Y no siempre las ramas se caen en el sitio que se tienen que caer, a veces. Las podemos desplazar. Es lícito lo de siempre. Mientras digas que has puesto la rama ahí, como yo os digo que he puesto esto aquí, ¿qué problema hay? Os lo he dicho, no se engañan nada. Los bichos estos están muertos, ya no pueden nadar otra vez. Se cago ahí y han muerto el bicho. No estoy haciendo ningún mal a la naturaleza y estoy haciendo lo que yo como autor creativamente quería expresar. Es decir, que es en el momento de hacer la foto, es en el momento que estás en el campo a punto de hacer clic, cuando tienes que parar un poquito y decir, a ver, los ejes. ¿Tengo ejes aquí? Pues sí, el eje me han dicho que es la parte dominante de la imagen, bueno, la parte más alta de la piedra. ¿Dónde lo tengo? Pues aquí, apuntando hacia allá. ¿Encuentro algo hacia allá? No, la piedra está aquí. Bueno, pues ya me esfuerzo a dejar el eje donde está. Me hubiera gustado que la piedra estuviera en el lado contrario, apuntando hacia dentro de la imagen. Pero no lo he conseguido. Bueno, están las limitaciones propias del lugar. Pues si no he podido, no he podido. Y el sujeto, pues encontrar una piedra con lapas. Pues ya tengo un sujeto. Ahora tengo que buscar esa relación de sujeto-fondo de forma que el encuadre aparezca lleno. Cuanto más lleno aparezca, mejor. Cuanto más imposible sea reencuadrar vuestra foto, mejor. Porque es lo primero que van a intentar hacer en un concurso. Cuando tú vas a un panel abierto de un concurso, te dirán, esta foto tiene un problema y es que aquí reencuadras. No, mire, aquí ya no puedes reencuadrar. O sea, el papelito de reencuadrar ya déjeselo y mire otras cosas, a ver si encuentran más. Pero ese primer paso ya lo hemos superado. La foto ya está llena por sí misma y ya no es posible reencuadrar y encontrar una foto dentro. Entonces, bueno, pues pensamos. Primero, ¿dónde está el eje? Segundo, ¿qué relación hay entre los elementos? Porque los elementos siempre trazan un recorrido visual. Siempre van a salir de uno a otro. Y eso crea una diagonal entre ellos. Y así es como los relacionamos. Así es como los percibimos. Siempre pensar que el eje fundamental es el vertical. Porque nuestra simetría es vertical. Entonces, en el acto de ver, por dominación precisamente, porque domina la imagen la parte más alta, el eje más importante para nosotros siempre es el vertical. Si tenemos que sacrificar el dejar a tercio, por ejemplo, o a la proporción que nosotros creamos, a mitad, el eje vertical o el horizontal siempre será el vertical el que más nos mande. Ya lo notaréis cuando compongáis. Yo todo esto os lo digo porque lo he probado. Y muchas veces lo traigo aquí para demostrarlo. Esto sería una formulación de equilibrio simétrico, que es un tipo de equilibrio, que es muy aparente, que siempre funciona, porque es ordenado, pero no representa sorpresa visual. Es decir, tú ves esto, bueno, pues bien, pues claro, hay equilibrio. Lo que sí representa sorpresa visual es equilibrio asimétrico. Es decir, que objetos muy diferentes entre sí consigan representar equilibrio. Y ahora mi pregunta es, ¿veis ese corte que hacen las dos líneas, los dos ejes? Hacen un corte. ¿Y ese corte por qué está ahí? ¿Y por qué son equidistantes al borde las líneas? Yo no lo sé. Yo lo vi y dije, qué curioso. Esto es muy curioso. ¿Por qué no se han ido a los famosos puntos de interés para hacer este corte? ¿Por qué no han dividido esto en tercios y me han hecho el corte en el punto de interés? Bueno, no sé. No sé. Ya lo veremos. De momento, pensad a ver por qué. Bueno, vamos a ver una serie de estructuras para reforzar lo que vimos en la clase anterior de cómo compongo la imagen con esos elementos. Ya hemos dicho que entre los elementos hay una comunicación visual dinámica. El ojo los va a recorrer, va a subir, va a bajar, los va a recorrer en distintas... Pero siempre va a haber una forma básica de lectura que ya hemos explicado que prestamos mucha atención al primer plano. Es decir, lo que nos queda cerca en la foto, cuando llegamos a una foto, pues entendemos que lo que hay aquí es lo que está más cerca. Aquí queremos ver nitidez, sensación de contraste, aquí es donde va a estar el sujeto, si lo hay, y entonces ahí quiero sensación de que la foto está bien hecha. ¿Que el fondo lejano a dos kilómetros está desenfocado? Me importa menos. De hecho, esa obsesión que hay a veces de que, ay, el fondo no está enfocado, claro, quiero transmitir distancia. ¿Qué pasa? Ah, pues eso. O sea, la foto perfectamente hecha técnicamente no sirve de nada si no hay un mensaje y una expresión. Si quieres expresar distancia, es correcto desenfocar un poco el fondo y que tenga menos contraste que el primer plano, que eso es la perspectiva atmosférica. Entonces, si vamos a trazar líneas diagonales en nuestra composición, lo ideal, que para eso estaba esta imagen, es que lo estremeis lo más posible. Es decir, llevéis los elementos razonablemente cerca de los bordes. Primero, porque cumplimos aquello de que va a ser imposible reencuadrar. Ah, mira, si quitas un poco de aquí, el centro de interés se ocupa más y todo es más grande y se ve mejor y has quitado cosas que eran accesorias. Aquí ya no puedo reencuadrar o me voy a pegadito al puntito y pegadito al cuadradito. Vale. Siguiente. El recorrido visual es más largo, más completo. Es decir, el ojo se tiene que esforzar más en ir de esquina a esquina. Va a estar más tiempo explorando la imagen. Luego, en estas líneas diagonales, que sepáis que la proporción áurea, la sección áurea, que son aquellos tercios que veíamos, no se aplica a los puntos de interés. Los puntos de interés es una invención falaz. Se aplica solo al posicionamiento de los ejes. Se aplica, como dice Da Vinci en sus obras, que hay que aplicar la sección áurea. Es a un eje. A un eje. Esto de poner todos y hacer tercios y ver dónde cortan, no es cierto. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Primero porque ya veréis que el encuadre es más incompleto. Es incompleto. Es decir, veréis que se puede reencuadrar y se puede obtener una mejor imagen de eso. Bueno, sabéis también que la formulación diagonal, como es el lado de un triángulo, es inestable, es una fórmula de contraste, es dinámica, hay movimiento, y lo va a ver porque es inestable. Bien, esta imagen nos va a servir de ejemplo. Veis que es una formulación diagonal porque hay un eje, hay dos ejes verticales que son esos dos picos, y el elemento se va a relacionar con uno de ellos o con los dos. Fijaos que con esta segunda formulación, es decir, acercándome más al sujeto desde otro ángulo y haciendo que aparezca más grande y llevando tanto el eje como el sujeto más a la esquina, estoy ganando impacto visual. Es decir, esta segunda formulación, si nos ponemos a votar, va a ser mucho más votada que la primera porque es imposible tocar nada. Tú ahí no puedes reencuadrar nada, no puedes hacer nada en la imagen. La imagen ya te la ofrezco completa, imposible de hacerle nada, referido al recorte, por supuesto. ¿Qué he hecho? Estirar la diagonal, forzar la lectura al máximo. Y respecto a los puntos de interés, pues mira dónde quedan. ¿Tú crees que si yo pongo el bichito aquí, en este punto de interés, y el pico ahí, tan cerquita del sujeto, la imagen va a ganar en impacto visual? No. Y lo primero que dará un jurado es recortártela para que el centro de interés ocupe más espacio y sea más interesante la fotografía. No funciona. Y cuando queráis lo probáis, porque yo lo he probado con piedrecitas y lo he visto. No funciona. Nos han vendido la moto. Los puntos de corto, los puntos de interés, los puntos de sección, no es verdad. Estás aplicando tres veces, digamos, la idea del eje. Pero el eje se aplica una sola vez. Una sola vez. ¿Dónde has colocado el eje? Aquí. Fijaos este tipo de imagen en lo llenas que se ven. Y se ven llenas porque estoy marginando los elementos bastante. Mucho más, desde luego, que en los puntos de interés. De nuevo, es una imagen estructurada en una comunicación diagonal. Aquí estarían los ejes. El vertical, que es el que más importancia ha prestado y que no llega a estar en el tercio por esa sensación de recorte, que os decía, de marginar al máximo los elementos para crear un recorrido lo más largo posible. Y estos serían los dos puntos fuertes de la foto, los que van a trazar la relación y que quedan fuera absolutamente de los tercios del punto de interés. Vamos a ver otro tipo de estructuras, que son las elípticas o circulares, que son composiciones dinámicas, porque hay recorrido, y cerradas. Es decir, que voy a tender a evaluar ese recorrido bastantes veces. Y estas son las fotos que luego suelen ganar los concursos, aquellas que te crean un recorrido que te mantiene atento en la imagen más tiempo que en las demás. Digamos que luego las recuerdas mejor. Vamos a lograr bastante estabilidad y luego, claro, la línea circular o elíptica es un valor de armonía, con lo cual tengo que pensar en aquellos valores de armonía y reforzarlos. Centramiento, simetría, luz suave, tengo que ver si están y si están potenciarlos. ¿Veis? Esto es una forma que en sí misma no es circular, pero la forma está unida a su reflejo. Cuando los elementos se tocan, se yustaponen, dejan de ser elementos en la distancia y se crea una sola forma sólida. Es decir, si hay dos piedras en el mar y desde aquí las ves separadas y haces la foto y luego las yustapones y haces la foto tocándose, te has cargado un plano de profundidad. Esas piedras, la percepción es que ya han formado una sola masa y están a una distancia muy similar. Estás eliminando profundidad en tu foto. Debes ser consciente de ello. Aquí la forma se une al reflejo y es muy fácil ver que esta forma es más o menos elíptica, más o menos circular, con todas sus connotaciones. A veces no es la forma, sino es el recorrido de la imagen la que te hace crear esa elipse. ¿Veis? Esta imagen es una imagen que costó mucho trabajo hacerla. No tiene momento de luz, pero tiene otro momento que es de acción, es el ave que está despegando. Aquí lo difícil es ordenar los palos. Aquí hay no sé cuántos miles de palos y tú tienes que ir buscando aquella posición que digas, mira, aquí se yustaponen los menos posibles y tengo más sensación de profundidad en la imagen. Y luego buscas pues que hay una forma. Has creado un semicírculo. Cuando ves la foto solo con los palos y la estiguilla posada, dices, a mí esto no me dice nada. Aquí necesito algo, algo dinámico que me acabe de completar ese círculo. Bueno, pues estás esperando ese momento. Y de forma que una foto que parece sencilla, pues el tío llegó abajo del coche y pegó la foto. Pues no, el tío tuvo que colocarse y esperar el momento que la estiguilla despegue. Y eso es realmente cómo se ha hecho la foto. Vale, esto veis cuando juntamos dos formas, el ojo hace una sola de ellas. El ojo está viendo esto. Muchas veces, dos, tres, cuatro formas, cuando se encierran dentro de un círculo, como en el cuadro de la creación, cuando tú quieres armonía en algo que tiene poca armonía de partida, siempre tienes la forma de ceñir a una forma todos los elementos juntos. Es decir, hay tres figuras, pero si puedes trazar un círculo por fuera de ellas, estás creando unidad en una forma. Estructuras basadas en triángulos. Bueno, para crear un triángulo visual, al menos necesitas dos elementos. Un punto y una línea para poder trazar un triángulo. También puedes tener tres, claro. Tenemos que ver muy bien dónde nos posicionamos, porque podemos hacer un triángulo con la base muy amplia, muy estable. Podemos hacer un triángulo invertido, podemos hacer un triángulo más desequilibrado y que no tenga equilibrio, que tenga tensión. Entonces aquí el posicionamiento es fundamental. Desde luego que es una estructura muy utilizada por aquello que hablamos de las diagonales, que en fotografía se emplean muchísimo. Bueno, este sería un triángulo invertido. Es muy inestable porque no está sobre su base, está sobre su ápice, sobre su extremo. Entonces aquí no hay equilibrio. Esto no es una formulación que vaya a durar. Aquí hay un triángulo mucho más estable. Está sobre su base, y al dejar equidistantes las rocas de los márgenes he conseguido esa sensación de equilibrio, de que eso es una formulación más estable. Aquí, desplazándome más hacia la roca de la derecha, también desestabilizo. Entonces depende mucho que yo quiera crear una sensación de mar apacible, tranquilo. Todo esto son fuerzas de expresión, es decir, cuando las combino estoy acrecentando mi mensaje. Si yo quiero un mar estable, tranquilo y apacible, no debería desestabilizar la base del triángulo en este caso. Debería estabilizarla. Entonces, dependiendo mucho de lo que tú quieres comunicar, así haces el balance de color de la cámara, así pones el eje en un sitio, así buscas la forma como sea. Todo esto hay que tenerlo en la cabeza. fijaos aquí, bueno, sobre la teoría, como esa forma de triángulo, desde luego, pues no es estable. Nuestra cabeza tiende a llevarlo a la posición de la izquierda, que es donde no se va a mover el triángulo. Precisamente porque buscamos equilibrio. Entonces, la formulación más equilibrada para todos nosotros va a ser la de la izquierda, alineada con la gravedad, que es donde se detendría el círculo. La otra, pues nos crea más tensión. Ojo, que no es bueno o malo, es decir, que es simplemente que quieres transmitir tú. Si lo que quieres es tranquilizar al espectador, pues cuanta más tensión metas, mejor. Y si lo que quieres es crear sensación de tranquilidad y de apacibilidad, pues buscarás equilibrio. Bueno, esto simplemente como ejercicio, el vaso de Rubin, hay quien ve dos caras y hay quien ve un jarrón, hay quien no ve ninguna de las dos cosas y hay quien ve las dos. A mí me costó mucho ver las caras. Yo solo veía jarrón, jarrón y jarrón. Y a base de mirar y mirar, vi las caras. Igual si le pones dos ojitos es mucho más fácil. Pero es un ejercicio clásico para empezar a percibir el espacio. Y el espacio ha sido lo último que he percibido. Es decir, después de estudiar composición, pues sí, el punto de todo esto lo encuentras enseguida. Pero con poner una foto para enseñarle a alguien y decir, ¿ves? Esto va del espacio. Pues no se me ocurría. La nave de Star Trek, a lo mejor, pero el espacio vacío, el concepto de espacio vacío, encontrar ahí equilibrio entre los espacios para que veas que el sujeto de la foto no es la montañita, sino el espacio que queda, esto es muy complicado. Esto es lo último que ha venido a mi cabeza. Y suele ser así para muchos autores. Es decir, a los autores que veo que ya componen muy bien perspectivas, esto y el otro, digo, oye, ¿tienes alguna foto de espacio? ¿Cómo de espacio? Sí, sí, de espacio, que se ve que hayas trabajado el espacio. Hostia, yo no he llegado ahí. Es decir, que suele ser de lo último que afrontamos. Mientras que seguramente la cultura occidental se parte de ahí. Tengo un espacio que dejo vacío y que lleno. Bueno, esta es una de esas fotos que cuando estaba allí en el sitio digo, no me lo creo, no me lo creo, esto va de espacio. No sabía por qué. Decían, no sé. Y luego pensé, claro, si bajo el islote me completa el espacio debajo. Es decir, hay una relación entre estas esquinas y el fondo que me permite hablar de espacio. Hay, no sé, como un encaje ahí. Bueno, es una forma de empezar a percibir el espacio. Esto es muy difícil, ya os digo. Tanto de que vosotros lo percibáis como que me costará a mí percibirlo. Pero realmente aquí hay una relación entre el fondo y delante y se basa en ese espacio. en que encaja, en que si lo haces descender ocupa, llena ese espacio. A ver si lo vemos mejor aquí. ¿Veis que es una foto de espacio? Quizá ayuda a ver que los elementos se han quedado en las esquinas como si no tuvieran importancia, cortados, están marginados, y todo lo que queda en medio es espacio. O sea, esto es una foto, para mí, es una foto de espacio. Yo la compuse con esa intención de que se percibiera que el sujeto no son las cuatro esquinas, sino todo lo que hay en medio vacío, que es el espacio. ¿Veis? Aquí hay un espacio en diagonal. Hay un espacio vacío de tránsito, primero porque el primer plano ya lo marca, esa diagonal, y el fondo también la marca. Con lo cual, en medio queda un espacio, igual que en el fondo queda un espacio triangular, pero aquí hay un espacio rectangular muy obvio, como muy visible, o por lo menos yo sí lo vi. Es decir, cuando hice la foto supe que ahí había espacio y que había que respetarlo. Lo difícil es verlo en las fotos. A lo mejor luego repasando en tu archivo dices, mira, pues esta es algo de lo que hemos explicado. O me da la sensación de que aquí ha habido un trabajo del espacio. La fotografía de arquitectura provoca ser consciente del espacio. Es decir, que aquel que le cueste percibir el espacio y que empiece a trabajarlo, la fotografía de arquitectura te hace ser muy consciente de esos huecos y de por qué existen. Bueno, no es exactamente espacio, correcto, pero fijaos que aquí tenía un fondo, ¿estamos de acuerdo? Había un fondo que es ese monolito y esas montañas al amanecer y faltaba un sujeto. Y ahí habíamos 80 o 90 fotógrafos, amiguetes del Fotoclub de Ibiza, de los fliqueros, buscando un sujeto allí como, y el sujeto que hay es aquí Benito. No sé, pensar en los elementos, a lo mejor es solo una línea, y yéndonos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, dijimos, pues sí, la línea de la orilla, esa línea tan tonta, esa línea suave que tenemos aquí delante, de contornos suaves, que no hay ángulos, ha compuesto, digamos, el sujeto de la foto. Porque lo fácil aquí es coger el 70-200 y sacar el monolito con un cacho de montaña en el fondo, vale, pues sí, esa ya la tenemos. La siguiente, ¿qué es? Vamos a abrir, ¿no? El angular es el valor más, si consigo abrir, 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 la foto irá ganando. ¿Y delante qué pongo? Pues no sé, a mí que hay quien trajo una piedrecita, un tronquito, pero no tenían entidad sus sujetos suficiente. Y mira por dónde una línea la creó. ¿Veis de nuevo de qué sirve ser consciente de las líneas? De nuevo no hay sujeto. Ojalá hubiera aquí un delfín varado, bueno, ojalá no para el delfín, sino para la foto. Ojalá hubiera aquí, ¿qué voy a deciros yo? Pues un gran tronco que ha traído el mar o una gran piedra con una forma espectacular. No lo hay. ¿Significa que no puedo hacer la foto? No, significa que tengo que buscar otro elemento y que tenga suficiente presencia visual. Y en este caso, pues habrá quien no entienda la foto, pero aquellos que estudian composición dirán, mira que hábil, con una línea que es la línea de oleaje, hasta dónde llega el oleaje, pues está construyendo un primer plano que de otra forma no estaría. Y por supuesto que tengo la foto del fondo solo de la islita y luego atardeciendo con la nubecita, pero esta si no, no hubiera podido construir esta imagen. Otra formulación es la del ángulo agudo, que utilizaron mucho, mucho los cubistas, incluso en películas, porque los ángulos agudos y los objetos afilados amenazan mucho el ojo. Es decir, cuando nosotros vamos a percibir algo, el ángulo agudo pincha y las cosas afiladas cortan y el ojo es sensible a ello. Y se ve muy impactado por las cosas que apuntan hacia el ojo. Es decir, que el tratamiento del ángulo agudo pues hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, porque crea mucha atención por parte del ojo, un ángulo agudo. Entonces, bueno, en las formulaciones visuales si van más de patrón puedo perder los ángulos, pero tengo que ver si puedo hacer una segunda formulación en la cual aparecen los ángulos. De esto va un poquito aquello que veíamos de acotar las posibilidades del sujeto. Cuesta mucho encontrar un sujeto, ya lo veréis, cuando vais por ahí andando, pasaréis dos horas andando y cinco minutos que habéis encontrado algo. Pues cuando habéis encontrado algo hay que sacarle el máximo partido, porque es posible que no lo vuelvas a encontrar. Y entonces, bueno, pues tienes que sacarle 12, 20, 30 fotos, cuantas más mejor, cuantas más puntos de vista válidos, mejor. Y entonces habrás maximizado el esfuerzo de búsqueda de un sujeto. O sea que cuando uno mete ya la cámara en la mochila es porque cree que no es humanamente posible conseguir otra foto allí. Que seguro que viene otro fotógrafo con otra idea, con más medios y con fondos y con flashes y con no sé qué y te hace más. Pero bueno, pues tú llegas hasta tu límite y vas viendo cómo ampliarlo. Bueno, como os he dicho, esta presencia de fondo que es tan importante una vez hecho, una vez conseguida la sensación de lugar, perder referencias y sacárselo el fondo, bueno, puedo conseguir luego combinarlo con esos sujetos que hay delante, ya sean líneas o sean formas. Pensar que el tamaño del sujeto sobre un fondo regular afecta mucho al mensaje, es decir, aquí es donde entra el tema del aislamiento. Un sujeto grande en un fondo regular es una forma. Un sujeto muy pequeñito en un fondo regular es aislamiento. Ya empezamos con las fuerzas de comunicación. Ahora lo veremos un poquito mejor. Luego, además, el tratamiento que se da sujeto-fondo define los planos de la fotografía, es decir, afecta a la sensación tridimensional. Cuanto más elementos hay entre el sujeto y el fondo, en medio, pues más planos hay de profundidad en la foto. Entonces, nos da más sensación de tridimensionalidad. Y luego, pues ya hemos visto un poco la formulación de la perspectiva atmosférica, aunque la repasaremos, pero ya tenemos que ir sabiendo qué es. Fijaos, en este tipo de imágenes no hay fondo, la dimensión es muy plana y el sujeto está aislado. El sujeto, digamos, es el primer plano y el fondo. No existe el fondo, solo espacio. Pero no puedo decir cuál de estos dos el hecho está adelante ni qué es lo que hay detrás, porque detrás está el vacío, el espacio. Es el caso de este tipo de fotos astronómicas, es decir, el fondo, el fondo es el sujeto. La vía láctea es el sujeto, no hay nada adelante, no puedo decir cuál estrella está más cerca o más lejos, no soy capaz. Entonces, es una foto muy plana, con poca profundidad. La profundidad aquí viene aportada únicamente por el tono. Esa diferencia tonal es lo que hace que el ojo busque que las luces estén más cerca y que las sombras sean más profundas y más lejanas, pero es la única pista que tendría aquí. Escasa o nula profundidad, aquí hay muy poquita profundidad, no hay información para el ojo de desenfoque, si hubiera entre las hojas un fondo muy desenfocado diría, uy, allá al fondo esto está muy cerca y aquello está muy lejos, pero es una imagen construida como muy plana, con muy poca profundidad, con un valor de abstracción y con un valor de textura. En este tipo de imágenes donde va a ser difícil construir ejes y es muy plana y no hay esa sensación de profundidad, estoy camino de la abstracción. La formulación de la abstracción requiere de estas cosas, de imágenes muy planas y donde no puedo construir ejes, es todo abstracto, etéreo. Otra imagen, pues eso es una medusa sobre la arena, diafragmo bastante, no hay sensación de desenfoque en las esquinas ni en ningún lugar, estoy construyendo una imagen plana, bastante abstracta. Bueno, pues esta relación es la que quiero que se quede ya muy clara porque no vamos a volver a ella, ya no volvemos a ella, es decir, hay un fondo lejano y hay un primer plano sujeto, el sujeto debe ser acorde, es decir, no vale que yo te tenga la pregunta, ya que cuál es el sujeto, no me cae un palito pequeñito, si te tengo que preguntar es muy mala señal, el sujeto tiene que tener presencia visual y cualquiera puede ver que bueno, pues aquí hay un pez muerto aquí delante con los ojos, se ve que hay un sujeto claro definido, luego además pensar qué tipo de relaciones establecéis entre sujeto y fondo, es decir, este pez os queda un palmo de vosotros, estáis ahí cerquita, le podéis poner así que la colita apunte más hacia la torre o que eso es muy fácil de hacerlo y eso es pesa inteligencia en el autor, pensar que bueno, pues que eso se puede mover, eso no es inamovil, de que no está pegado al suelo, en este caso sí que están pegadas al suelo, aquí estáis que adaptar vosotros, aquí se ha buscado un punto de vista muy, muy, muy alto, es decir, nos hemos tenido que subir encima del motor del coche para separar que estos equium, que estos tajinastes no toquen esas montañas emergidas del mar de nubes y si os fijáis, el fondo está desenfocado y no hay por qué matar al autor, ha querido desenfocar el fondo, que no podría haber puesto ahí FB22, claro, pero no, yo quiero que haya sensación de que esto está muy cerca y aquello está muy lejos y lo he desenfocado y me he dado cuenta perfectamente, es que muchas veces en los concursos las cosas hechas a cosa hecha se atribuyen a fallos en el autor, es que está en el horizonte inclinado, sí, pero está inclinado a 20 grados, esto ha tenido que hacer alguien por algún motivo, mire usted que aquí había una cosa inclinada que ahora la ha puesto recta y ha construido un eje y lo ha hecho por este motivo, ah sí, sí, esto no es un error, o en algún concurso que ves la foto y dices 12 segundos, 12 segundos a mano, 12 segundos a mano es que alguien ha querido trepidar la foto, entonces te encuentras que el jurado, se le ha movido, no, se le ha movido, no, está una barbaridad movida, es intencionado, ahora piensa que ha buscado el autor moviendo la foto, claro. Por última vez vemos la formulación de la perspectiva atmosférica o aérea, durante el día conseguimos más dominante azul en la distancia y en el crepúsculo pues esa dominante más cálida, anaranjada, amarillenta, hay menos contraste en los elementos del fondo que en los del primer término, el tono se hace más claro siendo igual, es decir, que esas rocas al contraluz del fondo tienen el mismo tono en la realidad que estas de aquí delante, están compuestas de la misma materia que es lava volcánica, pero en la distancia, en la presencia de atmósfera de Calima aclara el tono y baja el contraste y la definición, siempre hay mucha más sensación de definición aquí delante que en el fondo. Esto es la perspectiva atmosférica. Si le sumamos un poquito de desenfoque en el fondo, estamos reforzando la sensación de distancia. Si metemos más elementos en el medio y construimos más planos de profundidad, estoy reforzando esa sensación de distancia. Si encima busco una perspectiva de rocas que trazan líneas hacia un punto de fuga, sigo reforzando la distancia y al final tendré una sensación tridimensional extraordinaria en la imagen. Sobre el centro de interés puede no haber en una imagen centro de interés, caso de la extracción extrema, caso de ser una textura, pues no seré capaz de distinguir una parte de la imagen con mayor interés que otras. Esto luego veremos que es el patrón de exploración de Gutenberg o en Z que se aplica precisamente a cuando no hay centro de interés yo leo la imagen igual que leo un libro. Trazo una Z izquierda a derecha arriba a abajo de forma que lo veremos en el próximo programa nuevas teorías de la percepción. ¿Dónde emplazo el centro de interés es muy importante? ¿Dónde lo voy a poner? Ya hemos visto que los puntos de interés estos de corte no me sirven. Si lo extremo más sí me sirve. No permite reencuadre y el encuadre es más completo. Muchas veces el sujeto o parte del mismo es el centro de interés y cuanto más grande sea el centro de interés en mi imagen el mensaje va a ser más directo y más eficaz, más claro. aquí veis un poco dónde estaría el centro de interés que es donde están interactuando estos dos individuos y ya veis que si quiero hacerlo más grande me veo obligado ya a cortar su cuerpo su forma ya tendría que cortar las colas fijaos en detallitos como que las colas al borde son equidistantes de una ave y de otra esto da sensación de equilibrio de orden siempre es decir mantener las proporciones las distancias sí A ver Benito una pregunta del chat Luis Alberto Domínguez nos pregunta ¿es mejor salir con la idea fija de buscar una imagen para componer o salimos a ver que somos capaces de componer con lo que vemos? Son varias ambas posturas ¿sigue la pregunta? ¿Cuál cree que es el mejor ejercicio para practicar composición? por lógica si tú llevas una idea en mente ya no depende de lo que vas a encontrar es decir si tú ya llevas voy a tal playa que ya sé cuál es y me voy a llevar este pedazo de caracola que me han regalado y lo voy a poner allí y voy a practicar composición ya tengo un resultado a buscar ya sé que esa la voy a hacer porque llevo la caracola en la playa hasta allí como no caiga un chuzo de punta se la hago pero si además prescindo de mi caracola y encuentro allí un arribazón que voy a decirte yo pues una alga de esta roja que parece una melena y tiene forma circular y compongo con ella y el fondo pues tanto mejor es decir el mérito es improvisar y premeditar no es una de ellas son las dos y premeditar es más difícil y ayuda más porque una vez que premeditas y pones tu caracola y haces la foto luego cuando llegas a la arribazón dices oye pues esto si lo muevo así mejor y a lo mejor nunca lo hubiera movido en tu vida eso me ha pasado a mí yo estaba en un cadáver de conejo depredado por un milano que quería hacer la foto esperando a que le dé el sol y venir un pastor y decir ¿por qué no pego una patada y lo mando allí al sol? hostia pues pues qué imbécil que soy y entonces lo mueve entonces ese sentido de la intocabilidad de las cosas pues lo va armadurando y dices oye pues lo cojo tal y como está lo pongo aquí le hago la foto y me voy y sigo mi camino pues allí esperando media hora lo más ridículo del mundo pues ambas ambas hay que fomentar ambas aquí tenemos dos puntos de interés de uno hemos pasado a dos bueno y ahora vamos a hacer una especie de ejercicio bueno vamos conduciendo y de repente vemos esta flor que destaca mucho porque es una planta alta es un iris de la familia de los iris y le vemos potencial vemos que está interesante porque está lejos del fondo al ser alta pues lo que hay detrás ya no son plantitas bajas sino que ya es un fondo lejano paramos el coche y bajamos con el macro y empezamos a explorar las posibilidades venga a ver si antes de que cambie las circunstancias no sé que llueva que venga una desbrozadora no sé me voy a poner a hacer la foto busco el encuadre más abierto que es el más valioso el más abierto que soy capaz de ver con un fondo agradable es este intento no modificar la luz es luz natural y es fondo natural y vamos a solucionarla vamos a hacerla lo mejor posible ya la tengo bueno esto ya ya está aquí la puedo mejorar hombre el fondo me gusta no está mal vamos a dejarla así está bien ahora ¿puedo hacer más cosas? sí puedo hacer más cosas puedo buscar dentro de esta foto otra para no tener luego que recortar y que haga una foto ridícula pues ya veo otra foto aquí veo más pero bueno esta también la veo bueno pues voy a acercarme me acerco más descubro que al desenfocar más el fondo cobra el mismo color que esos labios que esa parte verde de la imagen y se me funde mucho así que busco en la mochila como llevo 5 o 6 fondos hay uno más azulito que me lo destaca más bueno voy a elegir este me gustará más o menos pero bueno a mí como lo he hecho yo pues este poco hago luz más suave es decir cojo uno de esos reflectores de plástico blanco alveolar que llevo y hago luz más suave y ahí es lo más el centro de interés claro al aumentar parte de la planta estoy centrando mucho más el mensaje vale pues ya tengo un segundo intento ¿puedo hacer otro? pues hombre yo sigo viendo cosas aquí ahí pues hay una forma sugerente una metáfora visual más hacia los labios hacia los dedos que sujetan esa forma apuntada bueno ¿aquí qué logro? pues me quito la amenaza visual del ángulo es decir la parte extrema de la flor a punto de abrir que es un ángulo lo he dejado fuera y me he centrado más en un mensaje delicado de sujetar sutilmente bueno pues así y la tercera pues es que abajo había dos plantitas dos hojitas que en horizontal me daban muy bien dos líneas pues a trabajarlo de forma que cuando acabo tengo como 20 versiones de la planta y va a ser muy difícil que encuentre muchas más es decir que cuando acabo ya he terminado no podría hacer nada más con él bueno una de las fuerzas de expresión es el agrupamiento el agrupamiento siempre causa sorpresa visual una rama con tres caracoles está bien pero si hay dos millones de caracoles en la rama va a ser brutal es inusual cuanto más elementos en este caso más sorpresa más elementos iguales y esto lo he vivido yo estar en un escondite donde hay una pajarera de aves de estas que se meten mil aves a dormir y alguien que está haciendo retratos de aves con un teleobjetivo y no se le ha ocurrido poner el angular y hacer la pajarera con los miles de aves que es lo espectacular realmente entonces pensar que el agrupamiento funciona es decir es una fuerza de expresión las fuerzas similares en el encuadre se atraen y si hay formas diferentes se van a repeler van a quedar aisladas esto es una ley de la gestalt ya lo veremos tiene mucha atracción visual pero puede desequilibrar el encuadre es decir si el agrupamiento está en partes del encuadre y hay partes más vacías eso va a desequilibrar el encuadre y tendré que buscar un equilibrio de densidad de elementos ¿veis? las formas semejantes el ojo tiende a agruparlas y tienden a aparecer más cercanas que se atraen mientras que en el otro lado que son todo formas distintas tienden a repelerse tienden a mantener distancias mientras que en el caso de los tres circulitos nuestras sensaciones de que se tienden a agrupar de que tienden a a estar juntos el impacto visual es muy claro es decir tú vas viendo elementos pues en cuanto salen dos tiene más impacto visual que uno y si pongo ocho bichitos de estos una ramita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y te enseño la foto te dirás ostras esto ¿dónde lo has visto? y si hubiera veinte te dirías madre mía pero esto no va a pasar más en la vida y si consigues tiempo ya no te cuento es decir cuando estéis delante de un agrupamiento no es el momento de hacer detalles es el momento de abrir, 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 abrir y tratar aquello como lo que es que es un agrupamiento más elementos cuatro, cinco, seis pues ir trabajando la presencia de elementos en el encuadre uno, dos, tres, cuatro pues ya estamos en cuatro pues hasta cientos y aquí lo que nos sorprende es eso es el que haya tanto pájaro metido ahí junto y no es el momento y no es el momento de hacer vuelos y no es el momento de hacer retratos y no es el momento de hacer reflejos todavía vamos a hacer el agrupamiento después haremos todo lo demás si alejamos las formas similares pues creamos eso esa repulsión que no es inherente al agrupamiento las formas tienden a agruparse y luego tenemos que cuidar que queden equilibradas en el encuadre extracciones de agrupamiento es decir dentro del agrupamiento sacar partes de él la expansión es otra forma de resaltar las imágenes porque combina en este caso vamos a combinar dos fuerzas de expresión o una fuerza de expresión y una forma de impacto visual que es el uso aislado del color ya vimos que si el color se emplaza sobre un fondo monocromo ya sea blanco negro o gris logra su mayor expresividad y no se ve afectado por el adyacente es decir que si aquí el fondo todo fuera azul afectaría los colores y estaríamos viéndolo más anaranjados de lo que son porque siempre tendremos el color que influencia con el complementario al adyacente entonces veríamos el verde que es menos verde el morado que es más cálido todavía de lo que estamos viendo y se vería afectado esto lo vimos en el programa pasado cuando hablamos del color y poníamos aquellos patrones de color entremezclados los tonos oscuros contra fondos brillantes se contraen tienden a parecer contractivos más pequeños de lo que son mientras que al revés pasa con los tonos claros siempre se expanden y crean mucha atracción visual por eso hablábamos de que el sujeto era mucho mejor que tuviera los tonos claros en él la expansión y contracción hace referencia precisamente al resalte del sujeto y de los elementos mediante el uso del tono recordamos lo que os he dicho que en un fondo acromático el color alcanza su máxima expresión y no se ve afectado por el adyacente del que está al lado o sea el complementario del que está al lado y los fondos negros son muy visuales porque pues eso crea mucha expansión es decir el sujeto que es más clarito se recorta perfectamente tiende a crecer visualmente y el color y el color se aprecia en su máxima medida si os fijáis al mismo tamaño el círculo blanco siempre parece que crece siempre parece que ocupa más espacio por eso la gran presencia que tienen los fondos blancos y negros hemos visto el trabajo de Nilbenby sobre fondos blancos que ofrece mucha modularidad y mucha combinación de imágenes y luego trabajo sobre fondos negros que siempre la imagen resalta muchísimo en cuanto hay color en ese fondo negro cuando hicimos las fotos de murciélagos veréis que siempre en la escena no es el murciélago contra el fondo negro porque el murciélago es un bicho gris siempre hay una ramita verde que destaca muchísimo sobre ese fondo negro veis aquí estamos jugando con ese resalte tonal que nos está dando el uso de la luz y estamos creando en el sujeto principal el tono más claro que hay en la imagen de forma que resalte doblemente y que su color destaque mucho más el aislamiento es otra de las fuerzas de expresión que existen se ha utilizado mucho en pintura y yo lo empecé a utilizar en fotografía ahora como año y medio con unos resultados muy sorprendentes ahora los veréis porque se trata de que el sujeto aparezca pequeño en el encuadre cuando veis fotos de pájaros casi siempre el pájaro empieza el pico aquí y acaba la cola allá y vamos y está lleno ahí el pájaro llenando la foto y dice Dios mío esto se sale bueno pues vamos a intentar sacar el pájaro pequeñito claro a priori dices bueno pues si haces más pequeño el centro de interés tendrá menos hacer menos interés pues posiblemente pero estamos jugando con una fuerza de expresión vamos a ver lo que sucede entonces digamos que para conseguir aislamiento cuando vayamos a hacer el ejercicio tengo que buscar un fondo regular y neutral un fondo en el que nada destaque mucho y que sea un patrón regular donde situar un único sujeto a un tamaño pequeño jugando con el espacio aquí la sensación de espacio es fundamental esto es aislamiento teóricamente mucha gente dirá el pájaro muy pequeñito hay mucho espacio alrededor bueno esto es aislamiento un círculo flotando en la nada un círculo y una línea básicamente lo que es esto también es aislamiento pues fotos de este tipo de aves se ven muy pocas siempre el pájaro está ahí enorme ahí en la foto grandísimo pero aquí está viendo su hábitat está viendo cómo es la materia donde se desenvuelve cómo es el entorno donde se desenvuelve eso sí si estuviera que voy a decir yo pues lleno de ramas o si el patrón no fuera regular y neutro en el fondo no llamarían la atención los abejarucos se trata de que destaquen de un patrón y hay pues cuadros como este que no están lo suficientemente reforzado pero van camino del aislamiento si aquí rodeamos de mucha más hierba esta figura y eliminamos las casas del fondo conseguiríamos aislamiento tiene mucho más impacto visual las casas en el fondo porque esa diagonal que traza la chica esta que parece inválida tratando de alcanzar el fondo pues te crea muchísimo más tensión que si no estuviera quién sabe yo si fuera pintor hubiera hecho la variante sin casitas y más pequeñita se llama el mundo de Cristina en esta foto el corte de la forma es uno de esos tabús al que se enfrenta el fotógrafo le has cortado la cola vamos a ver si quiero ver más grande la cabeza del pájaro le tengo que cortar por algún sitio y si le corto la cabeza ya no ves más grande la cabeza vamos a cortar la cola el corte de la forma está permitido no es un tabú ahora debo hacerlo con un sentido o de agrandar el centro de interés o de recolocar un eje tiene que tener un sentido o de crear abstracción como es este caso realmente claro es una foto de estas que dice yo no haría nunca esta foto pero no sé ni qué pájaro es la corta de la cabeza bueno a lo mejor te lleva a hacer de esta foto que es más abstracta a esta otra que sorprende porque lo que estás viendo del pájaro es el reflejo no el pájaro de verdad este es un conflicto que tuve yo a la hora de publicar en una revista muy prestigiosa de Alemania que se llama GDT Forum que es precisamente la revista de la Asociación de los Fotógrafos de la Naturaleza de Alemania y allí maneja el nivel y querían dos fotos para la editorial iba a ir mi foto con una de estas dos y bueno pues tenía yo mis dudas de cuál elegir entonces vi mucha más originalidad en esta segunda que ha aparecido porque me he atrevido a cortar la forma para hacerla más grande y realmente donde estoy viendo labios, arrugas donde veo algo despercibida es en esta segunda foto en que la roca está más grande pues he cortado la forma oye y nadie va a pensar porque no he jugado a la ambigüedad nadie va a pensar que esto es fortuito nadie va a pensar ah mira sin darse cuenta joder sin darse cuenta se ha cargado media roca el tío esto lo tiene que haber hecho por de moto propio entonces la ambigüedad ya la veremos un poco más en detalle pero la ambigüedad es aquello más indeseable en cualquier diseño visual porque se va a atribuir a un fallo del artista si tú inclinas el horizonte medio grado el espectador no percibe claramente que eso es intencionado entonces va a pensar que se te ha inclinado el horizonte mira no tiene nivelito y ha fallado aquí entonces no hay que dejar esa sensación en manos del espectador salvo que hablemos de una colección expuesta para un público muy avanzado si el público está muy evolucionado y es pues una sociedad fotográfica donde todos son ahí pues grandes fotógrafos pues si puedes plantear una colección de 20 fotos con el tema de la ambigüedad y es posible que si alguien entiende lo bastante cuando llega la última y dirá joder como juega este las cartas es decir ha jugado con una sutileza que solo nosotros vamos a percibir en una asociación de más de casa nadie se va a plantear exponer la ambigüedad porque no lo van a percibir 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 bueno lo van a percibir